hola pues miren les quise hacer un video en vivo pero la verdad no me agarro el internet bien acá y ahora si que siempre andamos botallando con nuestro internet pero pues miren les voy a mostrar ahora si que en este pequeño video mis plantas que uso les damos y yo voy a hacer un nopal le voy a cortar unos 6 nopalitos para hacer asalto a ver yo los voy y vamos a cortar unos 6 nopales 6, unos 6, 8 da muchos nopalitos este nopal como yo les dije en un video la verdad ahora si que es el diario lo regamos diario tiene nopalitos y repita que es temporal de agua la verdad que es que se dan muy bonitos nuestros nopales y tiene muchísimo chiquito como podrán ver que está y entonces también les vamos a mostrar como tenemos nuestras plantas aquí está el epazote muy bonito el epazote el epazote lo ocupo yo para varias comidas para chilaquiles para mole de olla para este quesadillas con con este bitlacoche para que de estos este esquites y para este frijoles y vamos recorriendo y aquí también les vamos a decir como se han dado nuestros los quelites están los quintoniles les llamamos allá en el pueblo nosotros ahí están nuestras natas de quintoniles y estos son unos chilares que mi esposo los bueno si que puso un almacenco de la semillita de chile tabiche de nuestro pueblo nosotros ya lo conocemos como chile yope verdad pero no es ahora si que chile tabiche así es su nombre y como podrán ver aquí ya tiene sus chiles fíjense que vienen ya los chiles ahí están y te iban a crecer mucho más y allá le vamos a enseñar los demás chiles esas matitas como que se hicieron secar y mi esposo ahora sí que ahí lo está tirando y les pone calcitas para que no se agachen mucho porque se le van dando sus chiles pues bueno vamos recorriendo para allá y mi hoja santa también lo podrán ver aquí está mi hoja santa y esta la ocupo yo para muchas cosas mi hoja de Rosana aquí está ayer precisamente hice tamales de frijol con hoja santa se ocupa para muchas cosas mucho uso se le da a esta hoja la verdad este la ocupamos para tamales para mole verde para ser barbacoa para muchas cosas y entonces que les muestro también aquí está mi hierbabuena fíjense esta hierbabuena que bonito está mi hierbabuena todo esto es hierbabuena y aquí están saliendo matas de hoja de hierba santa hoja santa como ustedes la conozcan ahí está la rama de hierbabuena y la hierbabuena la ocupamos para té para comida también para darles olor a la comida es muy buena también para dolor de estómago punte y bien rica y también para tomarlo nada más así y que les cuento que aquí mis quintoniles están en la maceta nacieron solitos sin plantarlos aquí nacieron solos fíjense ahí están nuestros quintoniles para hacerlos al guaporcito y también les cuento de que aquí está mi hierba que se llama este pitiona esta la utilizamos mucho para hacer amarillo ya sea de res de conejo de iguana sale riquísimo y para hacer barbacoa de masa de horno también la utilizamos esta que es pitiona y muchos lo conocen por chupar chupar milto me parece y pues miren ahí está en una maceta la plantó mi esposo y ahí está y todo este es orégano del que siempre utilizo yo del orégano de oaxaca ahí está nuestro orégano fíjense esta es una matita completa y esta si la planta en una maceta o en el piso se va y esparrama bastante es muy bueno este orégano pues ahí está nuestro orégano y aquí está entonces nuestros chiles pues miren aquí este mi esposo él tiene mucha paciencia con los chiles con todas las plantas la verdad de ahora de que él está jubilado él se dedica mucho a lo de las plantitas y en esto es su pasatiempo de él están los chiles ya maduros fíjense dónde están y tiene muchos verdes más aquí también ahí están nuestros chiles queremos una salsa y pues ahora sí que corremos venir a traer unos dos chiles o tres y con eso ya hacemos nuestra salsa y que les cuento también que aquí están nuestras matas de cuatomatillo nacen solitas fíjense nada más las semillitas que traen ya se viene y mira ahí está ahí está nuestro cuatomatillo y es delicioso y riquísimo en una rica y deliciosa salsa o en unas entomatadas bien sabroso y ahí hay más chila también que les cuento de que la verdad hemos estado cosechando este guajillo el guajillo le digo se ha dado solito el guajillo estas matitas no sé qué les ha pasado pero es como que se están secando quién sabe qué les ha pasado la verdad fíjense ahí están nuestros chile guajillo o chile como le llaman otro chile california me parece que le dicen a algunos y este es un frijolaje esperemos comer ejotes ya tiene su flor ahí tiene unos abajo ya mira ejotes a dónde ah sí pues miren mi esposo vea más que yo ven aquí están los ejotes fíjense este es ejote de cáscara blanda le llamamos ejote ¿cómo le llaman aquí? cáscara blanda cáscara blanda ¿no? sí y pues ven aquí hay más hierbabuena aquí también planteo unos aguacates ah aquí plantamos pues unos aguacates también unos matos de aguacate que ya gracias a Dios ya tenemos nuestros aguacatales que ya empezó a dar uno de ellos enfoca para allá mijo ahí están los aguacatales y allá afuera la verdad en nuestra banqueta también tenemos aguacatales es la chaya ahí está esa es la chaya es muy pero muy buena para este piquete de animal ponzoñoso por decir si nos pica una araña una este alacrán lo que sea animal ponzoñoso comer de esta de volada no te hace nada o contra veneno también es muy muy sabor muy rica en agua también luego le voy a hacer un vídeo como preparar el agua de chaya ok pues bueno vamos a cortar unas cuatomatillos para mostrarles bien todo lo que es mi jardín pues miren aquí está la mata de otra este pitiona o chupamilto pues miren esta me han dicho a mí que la verdad sus hojitas así tostaditas y moliéndolas con masa y que sabe riquísima no son las tortillas de esto la verdad nunca las he hecho yo no más la utilizo para comida y pues aquí está mi apio también ya se me hizo un poco viejo pero así sopa pero ahí está ahí está mi apio pues bueno mis duraznales también como podrán ver ahí están nuestros duraznos ya con frutita para ojalá y ya en un mes más o menos ya van a estar para cortarlos pues miren entonces vamos a mostrarles cómo cortamos el cuatomatillo aquí hay otra mata de cuatomatillo con eso quería hacer en vivo este vídeo pero la verdad no se pudo y ahora sí que a la verdad ojalá hay un tiempecito más ya tengamos la posibilidad de tener más internet en nuestro hogar donde vivemos porque la verdad no nos dan buen internet y pues ahí está mi esposo cortando los cuatomatillos y los cortamos con la tijera para no maltratar la matita que ya está secando ya está secando ya son de los últimos que está dando y todo hacia arriba tenemos más este plantitas y bueno vamos a mostrarles allá cómo cortar este también los otros chiles guajillo ahí está y ya lo ponemos a secar y ya está listo para nuestro guiso pues vamos a mostrarles otros guajillos para allá y otros chilitos pues miren todo aquí hay cuatomatillo como les digo solas no hacen nuestras matitas ahí está nuestro cuatomatillo ya un poquito vellito pero está dando todavía ahí está ahí está fíjense esto está un poquito medio pintando pero ya se madura y así me sigo cortando con todo lo demás y pues miren les muestro de aquí aquí está un chile guajillo ahí están nuestros chiles guajillos bien bonitos y hermosos y aquí es como estos los que han dado fíjense esto ya los hemos cortado ya tienen como unos cuantos diguitas que lo hemos cortado ya está para secarse y allá está otros chiles vamos a cortar este chile que ya está rojo aquí está nuestro chilito ya rojito ese ya está listo para poder cocinar fíjense así es como se dan nuestros nuestros plantitas aquí ahí está y pues este chile la verdad desconozco su nombre porque este no es chile tabiche no sé qué chile sea mi esposo me decía que era chile catarina pero no es que como luego ando comprando mis chiles y los desveno en el lavadero y ando tirando las semillitas y nació y ahora sí que ahí está y mi esposo lo plantó para acá y pues bueno vamos a mostrarles nuestros aguacates de afuera y pues que les cuento que esta es una mata de vaporru fíjense pero huele riquísimo y ahora sí que igualito al vaporru fíjense así es era una ramita que me regalaron fíjense ahorita cómo está me han dicho que en té cuando uno tiene tos que muy bueno el vaporru y huele riquísimo a puro vaporru y la verdad ha crecido bien bonito ahí está mi mata aquí tiene otra ramota y mi pera pues fíjense ahora sí que ya va a ser dos años ahora en agosto de que mi pera me dio hace una distribución muy muy triste que pues mero me iba una pachanda cuando mi pera se cayó que hizo muchísimo viento y lluvio bastante granizo con el agua y todo y estaba llavecita de peras y que se cae completa no completa verdad se cayó a la mitad y ya la rodó nuestro su hijo y ahorita ya tiene peras de nuevo ahí está creo que este año ya volvemos a poner peras de nuevo pues fíjense ahí está mi pera ahí están las perisas fíjense ahí está mi hijo que se les enseñe con su mano que el que está alto porque yo la verdad estoy bajito esta chaparrita y la verdad no no la puedo tocar pues ahí está pues miren aquí que les cuento que también ya hizo mi esposo un nuevo jardín y pues ya tenemos aquí epazote tenemos una plantita que se llama el arepillo entonces dejen meterme porque la verdad si no me meto no voy a poder mostrarles este jardincito dejen de decirles que ya está sobre la calle y aquí ya tiene frijolares y ya les puso una barramita aquí para que enreden y su guía y bueno les muestro también mi aguacatal mi esposo y blandosos aguacatales aquí en nuestra banqueta tenemos muchas muchas plantitas lo que es aguacates y granales y pues aquí ya tenemos como yo les digo aquí está el epazote esta nata la plantó mi esposo era una matita chiquitita y bien desde ahí está agarrando fuerza y este es el arepillo que bonito el arepillo porque se llama arepillo y otro que porque cuelga ¿verdad? como un arepillo ahí está muy bonitas y estas también son unos este claventes es un clave bien colar y otro clave de otro color entonces planté y ahí están nuestras plantitas y aquí hay también esta otra plantita que tengo allá que está floreando allá hay los cifranes tengo el limonar allá también ya va creciendo ahora le va a grabar mi hijo de lado y va a grabar porque aquí cerró mi esposo cilantro todo este cilantro ahora que ya esté más crecido ya vamos a cortarlo y este es nuestra planta aquí ya está ¿ya ves hijo? no lo puedes ir a poder acá abajo esta es de la que tengo allá abajo también y aquí las plantó mi esposo y pues ahí está y ahí está otro chila y el limonar y mi planta que da flores se llama florín junio con eso finalizamos mi progrino este es nuestro pequeño jardín que va ahora sí que empezando por demás y ojalá y ahora sí que sigamos aspirando todo este ingresito de con nuestras plantas que tenemos aquí ahí tengo también este zompantle que da los pichocos que le dicen pichocos o las florecitas que ya las cocine también ya tengo un video que se llama este ¿cómo le puso estivo? florecitas pues zompantle algo así le puso que se hacen con huevo esa es mi plantita ya va creciendo la crecimos en el pueblo y ya va creciendo mi plantita pero está en la calle nada nada puedo garantizar de que si me la vi pues bueno este pequeño video lo quería hacer en vivo pero la verdad no se me hizo no tengo buen internet y pues ahora sí quieran que ya les compartimos de esta forma nuestro video pues bueno nos vemos en el próximo video y que tengan un bonito día y saludos para todos mi canal es La Delicia de Lupita y suscríbanse es totalmente gratis gracias